Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo de Deuteronomio 5, versículos 12 al 14. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu güey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva, como tú. Los grandes problemas que aquejan a la humanidad requieren solución, y se busca esa solución. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 fue una calamidad mundial, en la que muchísimas personas murieron. Economías de países fueron devastadas. Surgieron graves problemas psicológicos en muchos lugares. Aumentó la violencia doméstica, especialmente cuando la gente le tocó quedarse en cuarentena. Aumentó el alcoholismo y la drogadicción y también aumentaron drásticamente los suicidios. Fue una calamidad mundial. Líderes religiosos han sugerido que se debe buscar al Creador, sugiriendo que se debe dedicar un día a la semana, suspendiendo nuestras actividades rutinarias con varios propósitos. Se mencionan primordialmente, número uno, con el fin de pasar tiempo con la familia. En segundo lugar, para tomar el día para ayudar a los pobres. Y en tercer lugar, un día de descanso para los trabajadores que tanto trabajan. Además, se dice que volviéndonos al Señor, si dedicamos un día a la semana para suspender las actividades, se va a beneficiar el medio ambiente. La sugerencia que se hace es muy buena, es noble, es loable. La solución sugerida, a pesar de ser muy buena, tiene un problema que no aparenta nada malo, pero es muy grave. El día sugerido para descansar y apartar para hacer el bien es el domingo. El gran Dios de los cielos ha dicho que podemos trabajar ardualmente durante seis días y luego el séptimo día descansar. El problema es que Dios ha dicho que el orden razonable es orar para luego descansar y no descansar y luego orar. De acuerdo a la instrucción bíblica, el domingo es el primer día de la semana, lo cual hace que se rompa el orden divino. Además, el Señor ha declarado cuál es el día que se debe reposar después de elaborar, además de ser un día destinado a ser un memorial de la creación, honrándole como creador. Ese día, el mismo Dios ha dicho claramente que es el séptimo día, el sábado. Pero a través de la historia de este mundo se ha olvidado al creador, se le ha ignorado. Todos debemos tener en cuenta siempre, en primer lugar, lo que el mismo Señor dice y debemos atender sus instrucciones. Corresponde individualmente a cada habitante de este mundo seriamente volverse al Señor, tal como Él dice que se le debe honrar, y no precisamente en la idea humana, que aunque parezca noble, sutilmente lleva a desobedecer abiertamente al Dios de amor. Atendamos la instrucción divina, tal como Él ha dado, y será de bendición. Deseo que el Señor le guarde y dirija y le dé paz en su vida. Bendiciones.